Ángel, la niña de las flores, llenas los prados de colores, nos rodeas con tú y con todo tu amor. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Que quería sacar este libro en el cual relata sus experiencias cuando era joven, en los años 80, cuando era muy niño. Y que quería que yo participara con él cediendo mi música y acompañándolo en el lanzamiento del libro. Así que esa fue la razón por la cual vine a Lima estos días a la Feria del Libro. Bueno, mucho porque en muchos de los capítulos él comenta, por ejemplo, cuando veía El Capitán Futuro, cuando veía Candy, lo que sentía. Hay mucha relación con la música que daba en la televisión en los años 80. Es por eso que dentro del libro viene también un disco con las canciones que fueron más representativas acá en Lima. Así que esa es la razón por la cual conectamos también. Y además él me ha hecho una entrevista en el Tierra del Comercio muy bonita, en la cual escribió muy bien. Me gustó mucho cómo escribió. Así que yo soy fan de su literatura, de su manera de escribir. ¡Fuegos! 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 Eres formidable. ¡Fuegos! Siempre luchas por amor. ¡Cruzando por el universo! ¡Tienes la velocidad de la luz! Muchas Aquí gusta mucho Capitán Futuro Gusta mucho He-Man Caballero Zodíaco Ray Arturo Ángel, Pequeña Lulú Son muy parecidas a las canciones que se conocen en Chile y en Ecuador De haber sido Que vendieron la serie Igual a todos los países Es diferente un poquitito A lo que se dio en México Y en Centroamérica Se dieron otro tipo de canciones Cuando viaja por las galaxias Siempre ocurre lo inexplicable El universo El universo lo está esperando Y él siempre acudirá Y así lo salvará Y así lo salvará Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.